Ya está claro, esto fue a causa de Meliodas. Maldito demonio, ¿qué estuvo haciendo en este mundo? Esta rosa, hermano, ¿tú qué dices? Hermano. Olvidas que fue por culpa de esa arrogancia por la que los diez mandamientos fuimos sellados. El poder mágico, que fluía en abundancia aquí en Britania hace tres mil años, ha secado casi por completo. Creo que esa es la razón... por la que no hemos podido recuperar nuestros poderes mágicos. Melascula tiene razón. No eres un rival para él. Tómate un segundo para calmarte, vale. Maldito demonio, milan, milan, milan... Maldito demonio, milan, 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 milan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya está claro. Esto fue a causa de Meliodas. Maldito demonio, ¿qué estuvo haciendo en este mundo? Es Tarosa. Hermano, ¿tú qué dices? Olvidas que fue por cuenta de esa rogante por la que Lucille manda a mi espumbo sellado. Let's see how you fare in my realm of terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra meta es conquistar Britannia. A partir de ahora vamos a separarnos. Esto es patético, Fraudel. ¿Cuánto tiempo necesitas para conquistar una nación? Solo son simples humanos.